Lorenzo, fíjate que cuando empezó la pandemia, bueno cuando terminó la pandemia y ya salimos todos y los chicos volvieron a los institutos y salieron de su encierro, es la primera vez desde que yo soy psicóloga y estoy ejerciendo que me he encontrado con un bombardeo de pacientes nuevos que tuve, adolescentes, que todos querían presencial, ninguno quería terapia online, querían ir al psicólogo presencial y le habían pedido a sus padres por favor llame al psicólogo. Era la primera vez que yo me encontraba con pacientes que no venían obligados por sus padres al psicólogo, sino que ellos lo estaban pidiendo, por favor llévame al psicólogo. ¿Y eso por qué creen que pudiste? Pues porque estuvieron, estuvimos muy, no estábamos preparados nadie para una crisis tan gorda y tan grande como fue la pandemia por el COVID. Estuvimos expuestos a muchísimas horas de imágenes de muerte, expuestos a las ansiedades de muerte que son las peores que se pueden tener, o sea con miedo a nuestra propia muerte, además en el momento en el que los adolescentes están teniendo su propia angustia existencial. Y además muchas veces sin poder tener interlocutores para hablar de aquello. En este momento hay por lo menos 100.000 familias haciendo duelos porque hay 100.000 muertos por COVID. Y 100.000 familias en las que ha habido, en las que seguramente que también hay menores de edad. ¿Cómo se están haciendo esos duelos? ¿Cómo se está acompañando a los adolescentes a despedirse y aprender a vivir en un mundo en el que ya no está su abuelo cuando se ha muerto? ¿O en el que ha habido más de un muerto en la familia? Todo esto, todo esto ha generado una angustia muy grande y una angustia sin interlocutores, sin los que podíamos hablar. Y luego mucho miedo de volver otra vez a vivir, mucho miedo de volver a retomar las cosas. Todos hemos pasado por una crisis vital, existencial muy grande. Todos digo la humanidad, todo el planeta Tierra porque el COVID fue una pandemia global. Que nos ha cambiado a todos y tenemos que hablar del COVID. En este momento en las universidades, yo soy docente universitaria, como bien lo comentabas, estamos haciendo jornadas, encuentros y estamos los profesionales hablando de qué está cambiando la clínica de los pacientes que estamos atendiendo después de la pandemia. Qué es lo que más les ha afectado a los chicos después de la pandemia. Y estamos estudiando e investigando sobre ello. Entonces, piensa que de ahí también viene este boom. Y sí que es objetivo y comprobable en cifras que aún ha aumentado exponencialmente los casos de autolesiones y de suicidio de adolescentes. Ha aumentado el sufrimiento que se está externalizando de una manera muy grave y muy urgente. Pero creo que estos datos tendremos que tomárnoslos no para alarmarnos ni para asustarnos, sino para darle la vuelta a la tortilla y para volver a conectarnos. A conectarnos de mirarnos a los ojos, de apagar un poco las pantallas, o por lo menos de dosificarlas y volver a considerar la comunicación afectiva algo importante. Yo me he encontrado con discusiones de pareja que hace 15 años no existirían. Porque tú le diste like a uno que te agregó en el Instagram y entonces me estás poniendo los cuernos porque miraste a uno. Discusiones de redes sociales. Y es que tú me bloqueaste y luego me dejaste en visto, me hiciste ghosting. Las discusiones de las parejas giran en torno a esto. Y claro, cuando van a terapia, yo les pido que no conecten el móvil, que no pueden coger mi móvil y está apagado y el de ellos también. Y están una hora encerrados conmigo mirándose a la cara. Y es la primera vez que están hablando en vivo y en directo. Porque discuten por WhatsApp. La gente discute por WhatsApp. Y yo les digo a las parejas que tengo en terapia, coge el teléfono, llámalo y habla en directo, mínimamente.